RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta Arequipa. Allí gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. El Magister Antony Medina Rios Plata, el exdirector de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María en Arequipa. Que gusto saludarlo, señor Medina. Muy agradecido por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día. Muy buen día, muy buen día. Un gusto estar con el público de RCR. Bien, en primer lugar, nos trae una aproximación. ¿Cuál es su primer comentario respecto a la designación de lo que constituye el cuarto gabinete ministerial? En menos de siete meses del gobierno de Pedro Castillo. Está asumiendo él, hasta hace poco, ministro de Justicia, Aníbal Torres Vázquez. O sea, ¿cuál es su opinión? Trastoca con el mensaje del presidente Castillo que decía que iba a ingresar con un gobierno de consenso, un gobierno que iba a presentar nuevas figuras de distintas colectividades. Bueno, tendríamos que señalar que todos los presidentes, desde que yo tengo memoria, al menos de Toledo en adelante, siempre cuando han pasado por un proceso de crisis política, han prometido un gabinete de ancha base. No un gabinete de consenso, un gabinete con todas las fuerzas políticas, invocando a la unidad. Eso ya es una tradición en el Perú. Y naturalmente, lo que ha ocurrido luego de esa promesa de un gabinete de ancha base ha sido una decepción de ciertos sectores en específico. Es decir, por más ancha que sea la base, esto un poco lo comentábamos ayer también, nunca vas a poder contentar a todos. Nunca vas a poder contentar a todos los sectores. Van a haber sectores que lo van a celebrar y van a haber sectores que simplemente no te quieren y hagas lo que hagas, todo siempre va a estar mal. En principio, yo debo decir que saludo la designación de Aníbal Torres, que es un destacado catedrático sanmarquino que ha realizado, ha llevado a cabo su vida académica. Tiene una trayectoria limpia. Lo hemos conocido en sus claves en San Marcos y le ha tocado ser ministro en la cartera de justicia y ahora PCM. Por supuesto que hay muchas observaciones con respecto a muchos de los otros ministros porque, claro, al final la idea de conformar un gabinete es conformar un equipo y un equipo que tenga coherencia en la formulación de las políticas. Y ahí va a depender mucho de la muñeca política, del nivel de maniobra que tenga Aníbal Torres para poder poner de acuerdo a gente que tiene visiones muy distintas de lo que es la política peruana. Usted ha apuntado algo interesante. Los últimos gobiernos siempre hablan de ancha base, de consensos, de búsqueda de unidad. Lo que ocurre en este gobierno es que en menos de siete meses son cuatro gabinetes y por lo tanto la exigencia era mayor. O sea, la transparencia tenía que ser mayor. Sí, es penoso porque en realidad lo que ha ocurrido con Castillo es algo que me parece que nadie lo está apuntando, que es un concepto que en sociología llamamos capital social. Cuando nos referimos a capital social nos referimos a contactos, vínculos políticos, empresariales, con redes. Y Castillo quizás sea el primero de los últimos presidentes, me parece, desde Velasco, que es una persona que no tiene capital social. Es una persona que llegó al gobierno sin conocer absolutamente a nadie. Porque cuando Castillo viaja a México para la cumbre de la CELAC es la primera vez, la primera vez que viaja al exterior, ¿no? Cuando en la primera vuelta, no, bueno, creo que había viajado antes a Bolivia, pero luego de eso nunca había viajado antes al extranjero. Cuando en la primera vuelta se pronuncia Pablo Iglesias de Podemos a favor de una candidatura de izquierda, no se pronuncia a favor de Castillo, a pesar que ya se veía crecer a Castillo en Perú, se pronuncia a favor de Verónica Mendoza, porque si tú ves los sectores sociales que representan Castillo y Verónica Mendoza son distintos. Verónica Mendoza representa un sector universitario, clase mediero, de gente que viaja, que tiene contactos, que tiene vínculos, ¿no? Y por supuesto, la gente de Podemos en España la conocían, no sabían de la existencia de Castillo. Entonces, claro, como Castillo es una persona que literalmente no conocía a nadie, y un poco creo que ya han escuchado las declaraciones de Vladimir Serrón y Guido Bellido sobre cómo fue que designaron a Castillo en la plancha presidencial, resulta pues de que de repente Castillo es electo presidente y viene un montón de gente y le prometen el oro y el moro a Castillo y Castillo no sabe en quién confiar. Por eso es que el círculo más cercano de Castillo, el primero, es el de los chotanos y por eso es que Castillo decide despachar de Zarratea y no de Palacio de Gobierno al inicio. Castillo es una persona que ha empezado a conocer a la gente y ese proceso de aprendizaje no solamente es un aprendizaje de políticas públicas, es un aprendizaje a saber quién es quién en el Estado. Digamos, tú puedes tener muchas observaciones de Toledo, Alan García, PPK, pero mal que bien era gente que ya tenía una experiencia previa en el Estado, conocían algunas personas y ya más o menos sabían con quién formar equipo. Castillo no, Castillo está empezando de cero. Entonces, esa sí es una limitación muy grave y es lo que lo está haciendo otra estadía. Bueno, usted señala que Castillo llegó sin capital social, pero quien ha avalado permanentemente la llegada de Castillo al gobierno es Vladimir Serrón. Castillo lo ha negado en innumerables oportunidades, pero la designación ayer del gabinete demuestra que Vladimir Serrón tiene un peso propio. O sea, aflora ya la figura de Serrón y su nivel de influencia en este gobierno con esta designación del último gabinete A ver, yo voy a hacer nuevamente la comparación con gobiernos anteriores. Del primer gobierno de Alan García siempre nos quedó un poco el miedo al tema de la carnetización del Estado, es decir, esta idea de que tienes que tener carnet del partido para poder entrar a trabajar al gobierno. En su momento a Alejandro Toledo le reclamaron por el hecho de copar con militantes de Perú posible el gobierno. Cuando Alan García designó a Jorge del Castillo como premier, mucha gente lo criticó y del Castillo dijo un momento, ha ganado el partido aprista, es justo que el partido aprista tenga una cuota de poder en el gobierno. Lo que pasa es que en los últimos años nos hemos acostumbrado a gobierno sin partido. PPK no tiene un partido, intentó crearlo y bueno, ya ves lo que ocurrió. Vizcarra ha intentado hacerlo y tampoco lo ha hecho. Sagasti mal que bien por un tema de transición con el partido morado, pero es normal, yo creo, es normal que los partidos políticos tengan un rol dentro del gobierno, sobre todo si son los partidos que ganan, pero por supuesto siempre proporcional al nivel de votos que le aportan. Nadie puede negar el rol que ha tenido Perú Libre en la elección de Castillo, pero por supuesto otra cosa extrema sería poder decir que todos los ministerios los controle Perú Libre, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero sí necesariamente, digamos, si como politólogos apostamos por el fortalecimiento de los partidos políticos, nos parece correcto que los partidos que ganan las elecciones tengan siempre una participación, no nos oponemos a eso. El tema es que se genera algún tipo de coherencia entre los sectores que se está convocando, es decir, ¿qué tienen en común, por ejemplo, Iber Maraví con Oscar Mahurto, por ejemplo, él es canciller? No tienen absolutamente nada en común, vienen de sectores muy distintos y sin embargo, Castillo los ha puesto en su momento en un anterior gabinete, entonces hay que ver qué cosa pueden tener en común a nivel de políticas públicas, yo creo que nos estamos enfocando mucho en los nombres y nos olvidamos de las políticas. Ahora, en función a ese tema que usted analiza, en democracia los partidos que llegan a los gobiernos tienen la prioridad justamente para elegir a sus mejores cuadros que van a representarlos, eso es normal en cualquier democracia en el mundo. El cuestionamiento actual es la calidad de las personas, el nivel de formación, el nivel de decisión que pueden tener en la gestión gubernamental, ahí está el cuestionamiento. Sí, y eso es penoso, porque demuestra que el Perú, yo a veces he hecho esta comparación que a veces algunos amigos en Lima no les gusta pero la tengo que hacer, el Perú es un país que se parece un poco a Sudáfrica antes de Mandela, el Perú es un país en donde históricamente un sector social ha tenido el control, digamos, un control casi monolítico del gobierno y por consecuencia de la democratización que se está dando a causa de 20 años de crecimiento económico, se están empoderando muchísimos sectores que nunca han estado en el gobierno y que de repente están empezando a ocupar cargos públicos. Entonces, en esos sectores viene de todo porque, digamos, el 70% de la economía es informal, entonces, si tienes un 70% de economía informal, naturalmente, pues buena parte de esa cultura de la informalidad se traduce en la política. Si tú quieres que yo te dé una solución a esto, yo creo que está en una de las promesas de Castillo que no ha cumplido, que es el famoso Gabinete Pronavec. Desde hace algunos años el Estado peruano ha financiado becas de posgrado para jóvenes que se están yendo a estudiar gestión pública, ingeniería, políticas públicas, administración, ir en las mejores universidades del mundo, se van a Harvard, Oxford, Princeton y resulta que a pesar de que firman un contrato para volver al Perú, ellos prefieren quedarse y prefieren pagar su deuda que volver al Perú porque sienten que no tienen oportunidades y sienten que no tienen oportunidades porque no pertenecen a las redes tradicionales de poder que suelen administrar los recursos del Estado, son chicos de universidades públicas, gente que viene del campo, gente que está viajando al extranjero por primera vez, gente que tampoco tiene capital social como Castillo y que al contrario ese capital social lo han construido en el extranjero y por eso deciden quedarse, ¿no? Tantos profesionales buenos que tenemos que están aportando sus conocimientos en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Japón y se quedan ahí investigando porque sienten que si vuelven a Perú van a patear latas, ¿por qué Castillo no los convoca? ¿por qué Castillo no los convoca? ¿por qué no dicen oigan estos jóvenes que están afuera aportando a otros países que no son el nuestro con plata de nosotros? Porque esa plata con la que se han ido a estudiar, esa plata del Pronavec, es plata nuestra, plata de los contribuyentes, con esa plata nosotros deberíamos aportar a nuestros mejores jóvenes para que ese conocimiento vuelvan y lo traduzcan en nuestro país y no lo hacen porque prefieren quedarse afuera. Esa fue una promesa que hizo Castillo creo que desde la primera vuelta y no la está cumpliendo. Yo le diría al señor Castillo, señor Castillo, busque, pida usted al ministro de Educación la lista de todos los becarios del Pronavec, vea usted cuántos se han quedado afuera, dónde están trabajando y convóquelos para que sean directores, para que sean viceministros, para que sean gerentes y yo creo que van a dar muchísimo más resultado que mucha gente pues que efectivamente se entran al gobierno. ¿Cómo mira usted señor Medina la relación ejecutivo-legislativo con la presencia de Aníbal Torres Vázquez? Por su temperamento de una u otra manera hay quienes ya empiezan a perfilar a percibir que va a ser una confrontación abierta no solamente con el Congreso de la República también con la prensa a tenor de las declaraciones que en algún momento ha brindado el propio Aníbal Torres Vázquez. ¿Es posible morigerar a temperar esto? Yo creo que sí. El tema es de que como dice el refrán se necesitan dos para bailar tango. Es decir, Aníbal Torres por supuesto como siempre corresponde va a arrojar una rama de olivo pero depende que el Congreso la recoja porque si estás viendo los tuits que estoy viendo de algunos congresistas de las bancadas de oposición ellos han dicho Castillo con un lenguaje bastante confrontacional Castillo ha firmado su sentencia de muerte Castillo ha sentado las bases para la vacancia Castillo no tiene más entonces o sea lo que lo que normalmente debería ocurrir en una sociedad civilizada es que diga bueno vamos a sostener conversaciones con el premier y a partir de ahí este veremos ¿no? Es lo que corresponde lo que corresponde digamos en una sociedad política sana lo que corresponde es que el premier diga vamos a conversar y que el congreso diga vamos a conversar y que la pelea diga venga después de la conversación lo que está ocurriendo es que muchos sectores del congreso están anticipando la pelea sin que haya ocurrido nada todavía ahora el otro aspecto es que el presidente mucho habla de pueblo el presidente dice yo me debo al pueblo ¿no? pero si uno hace una lectura de las últimas encuestas los últimos sondeos de opinión cada vez más el presidente se aleja de ese caudal que logró sustancialmente en algunos bolsones interesantes en el país Sierra Sur zona central andina entonces ¿cómo es que puede conectarse nuevamente el presidente Castillo con ese factor que él suele mencionar permanentemente pueblo si cada vez está más alejado? si esa es una gran pregunta en este momento no se me ocurre alguna cosa concreta pero si sería importante retomar algunas de las de las banderas con las que con las que llegó no estoy hablando de estas ideas de extrema izquierda del primer plan de gobierno que personalmente no comparto pero si esa forma de conectar porque mucha de la identificación con Castillo es una identificación emocional es decir lo sienten a Castillo como una persona de pueblo una persona como uno una persona cercana cercana a la gente y Castillo se ha alejado también por sus propias limitaciones porque no comunica para el pueblo no comunica para el pueblo y necesita mejorar algunas cosas necesita de repente tener una mayor presencia en el canal del estado en donde pueda dar mensajes específicos a las regiones quizás fortalecer la presencia de los prefectos porque tú sabes que las prefecturas son la prefectura es una institución que ya está en desuso desde hace algunos años y también la descentralización ha fomentado una desconexión muy fuerte entre la vida regional y la vida nacional casi casi van en paralelo entonces yo creo que es un tema bastante de comunicación el gobierno tiene algunos logros en materia económica que la gente pues no lo sabe por ejemplo el dólar ha bajado mucho más que en promedio en comparación con el resto de América Latina se ha logrado una mayor recaudación tributaria este es el gobierno que más ha recaudado digamos en los últimos cuatro que yo recuerde con respecto a la tributación minera hay logros el tema es que como no los comunican y como el canal del estado tampoco es que ayude mucho entonces la gente no sabe pero decir que todo es malo sería como decir que todo es malo en los anteriores gobiernos no Toledo Alan García PPK Ollantumala todos han tenido sus logros el tema es saber sopesar los logros en comparación con los fracasos el problema de Castillo en este momento es un tema muy fuerte de comunicación y tiene que resolverlo urgentemente o se lo va a comer la coyuntura bueno finalmente el hecho que haya tomado fuerza la presencia de Perú Libre en el gabinete de Aníbal Torres Vázquez desmarca esto a un sector de apoyo que tenía Castillo de Legierda se lo va a mencionar con nombre propio Verónica Mendoza Anaí Durán Pedro Franque el propio Avelino Guillén el propio Hernando Ceballos se desmarcan ya de Castillo o se hacen los muertitos y van a seguir no yo creo yo creo que el sector de Verónica Mendoza todavía tiene una presencia al menos yo lo veo en el ministerio de la mujer a través de Diana Miloslavich que es una feminista que en un principio me parece que ustedes lo han visto salió un tuit de ella convocando un plantón feminista en la puerta del ministerio poco tiempo después fue nombrada fue nombrada ministra entonces van a tener una presencia esa es nuestra democracia además esa es nuestra democracia el tuitazo ya de facto somos un régimen parlamentario si tú no ofreces espacios a las bancadas de oposición te vacan así funciona ahora en tanto en tanto no tengas mayoría parlamentaria no hay de otra y así funcionó para Vizcarra PPK lo intentó con el fujimorismo y en las próximas elecciones si tenemos un presidente en minoría con bancada va a ser lo mismo también yo le agradezco infinitamente esta comunicación magistrado Antonio Medina Ríos Plata director de la escuela de ciencia política de la universidad católica Santa María en Arequipa vamos a seguir conversando más adelante porque siempre es importante recoger las opiniones como es característica de RCR desde el interior del país y además poder cotejar esto no siempre la mirada tiene que ser desde Lima sino también desde el interior del país que tanto se habla de profundizar los mensajes de acercarse a la población que mejor demostración de que los referentes de opinión opinen sobre lo que pasa en el país le agradezco la gentileza RCR la red que comunica y une al Perú en el país le agradezco